es hoy es hoy el día de hoy tenemos el primer día del go tour joen global y para eso estamos en el parque forestal tengo fe de que salga mucho mejor que el de las pegas al menos he visto algunas opiniones de gente extranjera hay cosas buenas cosas más o menos vamos a hablar pero primero vamos a jugarlo traje mi polerita del tour de joen para buena suerte y también mi mug del burger king del 99 que también es mi amuleto de la buena suerte para tener un buen día y ahora si empezamos tenemos la misión aquí con el vuelo nos volvemos a ver profe vamos a ver qué nos da tenemos el dar más poder un pokemon 15 veces y te dan tres inciensos bueno bueno es bueno porque pensaba que como era gratis no iban a dar nada y dan caramelo croton y quiogre nice vamos a darle poder a aquí le damos poder acabamos de llegar literalmente lo que yo creo que agarró y son rock shiny felicidades buen cosplay de todo esto gracias tengo mi septa el 100 así que vamos a darle 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ahí está 15 veces poder nos dan tres inciensos y podemos seguir a todo esto este es el hábitat del cacnia que es uno de los que me faltan así que también tengo que jugar hardcore pero déjenme cobrar los tres incientos antes y tirar uno primer encuentro también de misión absol quiero absols quiero absols porque quiero uno xl quiero uno nivel 50 así que necesito atraparlos todos intercambiarlos y luego ya pasamos a la segunda parte de la misión súper rapidito y tenemos un camino cacnia o gulpín para ello voy por cacnia que es uno de los que me falta así que hago por cacnia y ahora hay que atrapar a usar un incienso captura cinco cacnias y captura 10 especies diferentes bueno vamos a tirar un incienso y vamos a atrapar un ratito unos momentos después después de que en las vegas no me saliera aquí tenemos el cacnia shiny hermoso no sé si tendrá que ver porque he visto que mucha gente termina sacando el de la misión que eligió si eligen por ejemplo cacnia le salía el cacnia shiny si eligen surskill le salía no sé si será algo por ahí o algo porque elegí cacnia me demoré primer cacnia que me sale y shiny primero yo lo aprecio ahora nos falta de los nuevos solamente el gulpín y luego ya alguno que otro que mencioné en el vídeo pasado pero bueno ya veremos los que me faltan vamos vamos a seguir atrapando acabo de empezar otro cacnia más mis sospechas mis sospechas crecen crecen pero ya veremos ya veremos tengo que corroborar con los demás de aquí los cabros pero bueno yo feliz porque ahora tengo para la familia ahora falta gulping y volví que son los que más me faltan y los regionales claro estoy incubando huevos ya veremos qué onda veremos qué onda los pikachu creo que me falta uno no me acuerdo cuál de los dos saque tengo que revisarlo pero me falta uno y ojalá sacar un kiogre shiny bueno porque hasta hasta el día de hoy no tengo ningún kiogre shiny bueno y es precioso precioso el primigenio hay que seguir atrapando ahora ya seguimos atrapando y conseguí ya terminar la misión la segunda parte vamos a ver que tenemos cacnia a todo esto se muere la cantidad de cacnia shiny porque no solo me han salido dos me han salido más he sacado cuatro shinies y todos cacnias va a terminar el día me van a decir cuántos shinies sacaste 20 y cuál es cacnia pero yo agradezco yo agradezco yo lo pedí me faltaba el juego me lo concedió gracias a Zeus ahora podemos pasar a la siguiente etapa y que me den otros por favor de esta misión solo da cacnia supongo de los que dijiste si tres cacnias me dan dos pases lo que está bastante bien para vuelvo a decir un evento gratuito que te den pase y cosas yo me esperaba que no me iban a dar nada así que nice y ahora aquí da vuelta aquí ese fotodisco explora a un kilómetro captura 10 pokemon tipo tierra fuego planta o tierra y captura un growlón ok 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 vamos a seguir atrapando entonces girando porque para también ya ha pasado la primera hora cambiamos de hábitat porque esto funciona así no es por zonas como el evento presencial sino que va cambiando cada hora y veo ball beats que es lo que necesito y lo de los pokemon de agua aquí sale surskid no en esta hora entonces tenemos que buscar surskid ya lo tenemos pero para tener otro sería buenísimo vamos a ir avanzando con la misión y ver qué podemos obtener por ahora cacnias voy a intentar sacar algún growlón o kiogre shiny bueno de esto así que vamos con el contador partimos con un growlón popa no ahora tenemos un kiogre podremos sacar el morado ya saben que tengo problemas con este no 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 normal a toda esta primera tanda tenemos ocho huevos de 10 lo estaba juntando vamos a ver cuánto podemos abrir el día de hoy si sacamos un shiny tenemos torco torco tropius y tropius tropius y torcón y el último si no me equivoco torco no shiny pero bueno seguiremos intentando cuando su primera serie del día ese necesito yo voy a robar tengo tres misiones de mincada aquí no se sabe si es shiny hasta básicamente que brillo no brilla porque es igual o sea igual y ya tengo dos pero este es muy valioso así que si saco otro sirve para cambiar tres tenemos tres aquí tres más seringas no sé no y aquí me salió el chiringa anémico lo tenemos es un pelín más blanco pero un pelín pelín hace como un loco un grado de color más blanquito pero ya lo tenemos el radio shiny no parece estar tan elemado salvaje sé que sacado como unos cuantos cacnia pero no sé por qué pasó eso es una ministerio de naturaleza pero de misión he visto varios ya he visto varios shedin ya así que a lo mejor enfocarse en hacer misiones podría ser la clave a todo esto vale seguimos en la hora de los surskid que he visto tres surskid o sea nada nada y ahora completamos la tercera fase de la misión después de haber hecho unos cuantos groudons vamos a ver que nos dan plus o que otra cosa dan aquí sol rock vale aquí como era hacer un groudon básicamente dan como los exclusivos de versión no trae pinch sol rock y esa clase de cosas que era exclusivo deberían dar un ball beat si no me equivoco ojalá porque es el que me falta shiny y he visto que el radio de emisión shiny estaba mejor que el salvaje así que si puedo sacarlo de misión y te dan aquí caramelos groudon y un pokémoncito más que debería ser un cast form no shiny tercera fase que es básicamente lo mismo pero como un pokémon tipo agua y aquí ya van en mega energía para primigenia primigenia de kiogre lo que viene bien porque esa es la mitad de energía que necesitas para regresionar lo primigenia mente así que está bueno todo bueno 3 mil cada más no ya puedo diferenciarlo un poquito que sea realmente no realmente estoy molestando es imposible de darse cuenta no estoy soñando con una realidad después de 25 mil millones de años ha llegado el kiogre shiny a mis manos para la gente que es más vieja al canal sabrá la historia que lo que hago con éste me salió pésimo pero al menos me salió vamos a intentar hacer un excelente con la nariz la antigua técnica milenaria malísimo tecno me hicimos tiro no es que está un poco lejos tampoco lejos no no tengo que esperar que se mueva por un lado porque tiro curvo ahí es un genial genial me conformo con un genial es tampoco son kiogre difícil se me queda pegado el juego tremendo te imaginas lo pierdo eso ya sería el colmo de los colmos se atrapó se atrapó y como dije no bueno no bueno pero nuestro siguiente hora y esta es la misión esta es la hora del gulping no veo mucho gulping pero va por inicioso todo esto pero voy a farmear necesito el gulping shiny ya sería el último de los tres nuevos que me falta shiny así que sería espectacular que pudiera sacarlo y completamos la cuarta parte la misión la verdad que estábamos hablando y sinceramente si bien a ver el rato de shiny no es tan alto para nada yo creo que lo que más diferencia hace es que no hay mucho spawn o sea no he vivido no veo que salgan grandes cantidades de pokemon como en el día de la comunidad de ocasión de salud explota la cantidad de pokemon que salen aquí eso me hace falta porque a lo mejor si no un ratio shiny tan alto pero con 25 millones de pokemon saliendo al mismo tiempo se se quise como que se balancea no entonces se equipara pero aquí está un poco complicado en esta hora vamos a aprovechar de ir a comer ahora y descansar un ratito y ya las otras cuatro las últimas cuatro horas le ponemos con todo todavía me falta el gulping y me falta el ball beat veremos bueno y este pikachu porque tengo el pikachu main el pikachu brendan ya veremos queda la mitad del evento queda mañana así que hay que seguir poniéndolo aunque el evento no sea tan bueno yo me voy a matar para poder sacar lo máximo de él un minuto y 37 segundos más tarde camino a almorzar pikachu shiny y el que me faltaba porque como dije teníamos el de mei ahora tenemos el pikachu prendan a ver cuidado que tenemos le puede escapar pero aquí vamos es posible que ya sea nuestro y esta es nuestro tremendo hermoso el roto y shiny vuelvo a decir no está muy elevado si es que elevaron un poquito no más pero ya lo tenemos nuestro mientras esperamos la comida cambio la aquí tenemos voy a dar un groton shiny de los que agarré en las vegas y francisco nos va a dar un gulping que no me ha salido y no sé si me salga pero igual me sirve porque prefiero tener dos así tengo la familia y aprovecho de tenerla aquí de las vegas mira qué bonito es que ojo que él eligió el camino de los gulping le salieron un montonazo así que yo asumo que va por ahí que va por ahí como que a mí me salieron a él también salieron y bueno a jose todavía no le sale ahí estaba protestando es mentira es mentira proteste todo lo que quiera y mi gulping llegó a ver cómo llegó uno en casi hermano no te lo puedo creer vale la precio igual gulping yo lo amo igual que es como el muc yo le digo el mucini porque es el muc francés cuando evoluciona el muc con bigote el mucini así que me gusta ya lo tenemos ya lo tenemos necesito otro para evolucionar nomás y a ti como te salió me siguen robando robado asaltado terminamos de almorzar descansamos y es momento de volver a farmear necesito volvita ahora con todo almorzando y el profe recuperando muestre para acá muestre para acá no pero no se va bien ahí saliendo ahí se acabó ya es la segunda hora del carne no sacamos absolutamente nada pero ahora empezó lo siguiente y tenemos absol shiny que sí ya lo tengo quiero atrapar la mayor cantidad de pesos para cambiarlos quiero subir la nivel 50 es uno de mis pokémon favoritos la verdad me gusta bastante de uno shiny me lo llevo me lo llevo me lo llevo pero sigo manteniendo el ratio shiny no muy bueno para nada lo único que sí puedo decir es que ya el 99% de la gente que estaba conmigo sacó al menos un shiny del que eligió la misión o sea si dijiste carne sacaste carne si dijiste golpe y sacaste gulping así que a lo mejor ese es el shiny bus que hay pero más que eso según yo es simplemente muy poco al bus que hay y apretar 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 a ver qué pasa pero así locura locura no es otro shiny más en esta horita nos llevamos un lunatón así que estamos recuperando estamos recuperando tres seringas más vamos a ver este shiny no no se puede saber qué pasará qué misterios habrá no y este otro exactamente igual quién lo diría segundo serín ya hay para tener para cambiar las misiones vuelvo a decir creo que las misiones tienen mucho mejor ratio de shiny que los salvajes en general he visto que harta gente le ha salido de misión así que ya vamos pues en mi caso que en esta parte de la ciudad hay muchas muchas misiones puedes caminar 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 y hacer todas las misiones que puedes hacer todas las misiones realmente no son tan escasos tenemos huevitos de 10 vamos a ver lo que tenemos tropius tropius reliquent reliquent y torcón a no te me queda uno más ahora sí tropius nada shiny yo creo que a lo más alcanzó una tanda más y nada más y nada más ahora sí que sí necesito el único 100 de estos que no tengo es rally can todo demás los tengo pero se ve complicado ahora voy a intentar sacar el volvíte en esta hora que está saliendo así que mini maratón de volví vamos con la mini maratón de volví no olvido no lo necesito yo ese desgraciado volví no quiere otro más un volví no pequeña pausa a completamos ya la misión llegamos al final y acá hay algo que no me gustó nada y es que sólo dan un espinda un espinda número 7 allá en las vegas daban ocho si no me equivoco hasta los siete pinta mal corazón aquí sólo te dan uno y no hay más misiones de espinda creo que deberían haber habido al por lo menos misiones onda en las como se llama de la porque para de espindas y que no iban a dar más así que en ese aspecto bastante pobre espinda guays por cómo se dice no hay en cuanto a espindas el evento chenichek no salió que salió lo necesita última hora estoy un poco cansado se rota la cara pero vamos a darle caminar con esta calor kilómetros y kilómetros te destruye ojito ya inesperado y con la verdad de cualquiera los que voy a ver serio este el que me no me esperé no lo volví no ir a la elección es nunca pinchen cosas que no quieren que le salga porque si no le sale eso trapping y te dije que no lo pinchara y te gastas la suerte en eso que tiene que decir profe que tengo que decir todo es culpa al sujeto que vaya de ese sujeto se escondió se escondió al marco le salió un trapping y el profe dijo que era tu culpa que tiene que decir al respecto no que igual me salió se salió el trapping también pero no este más atrás se acabó se acabó ok vamos a hacer la conclusión de el primer día del go tour nos vamos a varios color y ponemos edad cero podemos ver que sacamos 14 ya ni realmente 13 porque uno me lo cambiaron que fue culpa dentro de los cuales salvajes fueron nueve salvajes dos de raid y dos de misión que quiere que les diga a ver saqué 13 shinies que para mí está bastante bien pero porque me maté es algo que la gran mayoría de jugadores no hacen yo estuve 7 horas 20 caminando muy rápido sin parar sólo paré para almorzar 40 minutos y ya y ahí aún así teníamos porque paradas haciendo misiones a lo loco porque tengo una ciudad que me lo permite pero realmente para sacar lo que saqué me tuve que matar o sea los pies me duele me están reventando y jugar las 8 horas me estoy muriendo sinceramente entonces realmente el el sherry raid no estuvo muy alto de hecho le pregunté a mis amigos cuando sacaron y bueno profe cuánto sherry sacó 7 y vos marco 8 y vos si sabéis 11 ya lo saben ya chat hagan lo suyo en los comentarios ya lo sabe ya mira cómo se ríe y sacaron más o menos 7 8 10 por ahí cercano a más o menos yo saqué más del promedio realmente uno o dos más que el promedio pero normalmente 8 10 una persona que jugó mucho por lo tanto la persona que jugó tranquilo en un parque que no tenga tantas porque paradas habrá sacado que 5 y si es que jugaste menos horas 3 o algo así así que no sherry raid muy bajo dos misiones bien me gusta son las mismas de las vegas sinceramente me faltó así una de espinda porque las vegas tuvimos esta como hoja de 8 espindas aquí no tuvimos nada de espinda solo tuviste una espinda al final de la misión así que en ese sentido reguleque la tío todo lo demás era bastante igual realmente en términos de los pokemon que salían etcétera 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 lo que sí no me gustó varias cosas uno encuentro que la misión que te daban era muy simple o sea no daba tantas cosas como veces pasadas que te dan el diarados rojo shiny no asegurado o la otra que dan el tito shiny aquí no dieron ni siquiera un legendario dieron energía y caramelos que ogre y groudon pero no dieron ningún legendario también yo sentí por lo menos que la cantidad de spawn la cantidad de pokemon que salía en el lugar fue bastante menor a otros eventos yo juego en ese parque siempre los días de la comunidad y salen de repente 30 pokemon así no pueden ni apretar eso no pasó en ningún momento en este evento para mí al menos luego a la final salimos a jugar un poco más a la ciudad y había más así que probablemente mañana jueguen más en la ciudad que en el parque el otro el tema de los regionales me parece un poco aunque sólo salga de huevo podrían haberlo puesto en incursiones o que saliera de vez y cuando en el incienso no es necesario que sea algo común pero que salga de vez y cuando en el incienso hubiera estado bien también porque como no había ningún bonus como triple polvo o triple experiencia o más rápido abrir huevos no distancia recortada de huevos era difícil abrir los huevos de 10 kilómetros nosotros caminamos mucho muy rápido para poder abrir las tres tantas que abrí pero es complicadísimo si bien daban harto huevo de 10 abrir los toma tiempo y bro a ver sacar regional shani estaba muy complicado y por último yo al menos y esto es algo que también pasó allá en las vegas las mega primigenia dan muy pocas pokebolas y muy poco mega energía o energía primigenia yo pensé que iba a ser algo en las vegas para que no sacáramos tanto provecho por sobre los demás pero aquí también fue quedaban como 100 como máximo y encima dan pocas pokebolas nosotros que ibas con un grupo amigo nivel 4 por lo tanto si éramos nivel 4 nos daban como 13 14 pokebolas si es que tenías el gimnasio de tu color si no te daban 11 12 por ahí y si no tenías amigos te daban 7 o algo así veredicto final puedo decir que es el peor go tour de los tres sí pero el futuro aquí quiero añadir algo mucha gente dice como bueno es un evento gratis entonces no puedes exigirle tanto y en parte sí o sea sí fue el peor de los tres go tour pero fue gratis y como evento gratis es muy bueno pero el problema es que es un go tour no entonces al final al final al cabo dices ni antes y nunca te va a tener un evento como go fest o así de bueno a menos que pagues probablemente y al final eso es lo que me quedo como con sabor agrio es como está bien hazlo gratis si quieres pero tienes que en el fierlo tanto como para decir sólo vas a tener un evento como los safari son y nos que pagando no es un mensaje muy bonito pero bueno yo volvamos al pedro del pasado ahora como siempre yo lo paso excelente porque tengo un grupo de amigos que me hace reír que el pasado las ocho horas conversando de la vida no sé qué gritando y molestándonos y eso es lo que a mí me hace realmente pasarlo bien ahora me faltó volvit mañana lo vamos a buscar tengo un golping que me cambiaron me gustaría sacarlo también por mi cuenta mañana vamos a volver a jugar hardcore porque para sacar shanis hay que jugar hardcore como lo estoy diciendo ahora si no no vas a sacar nada y voy a intentar sacar volvit porque así creo que ya tendría todo menos los regionales pero sinceramente yo ya esperanzas para los regionales nulas pero en fin espero que les haya gustado este vídeo espero que hayan podido pasarlo bien a pesar de no haber sido el mejor go tour de todos los tiempos y que hayan sacado al menos uno que otro shiny ahora sí como siempre si les gustó este vídeo por favor denle like y suscríbanse que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo capítulo de pokemon go que me voy a editar chao gente los quiero chao gente los quiero